El jueves 17 de octubre se va a llevar a cabo una jornada de concientización del medio ambiente llamada CACED, tan nominada, le pusimos este nombre. Bueno, la jornada va a arrancar a las 9 y media, a 16 y 30 en el patio de la institución y bueno, además de esta jornada va a haber juegos lúdicos referidos al medio ambiente y saludables. Muy bien. Bueno, Emi, ¿y qué más tienen preparado para lo que será esta jornada festiva aquí en la institución? Bien, no solamente tenemos juegos lúdicos referidos al medio ambiente y a alimentación saludable, como dijo mi compañero, sino también va a haber una entrega de plantines para que ya puedan empezar con su huerta en casa y vamos también a vender humus, que eso ayudaría mucho a... A que cada cual pueda hacer su huerta en casa. Aprendan aquí y se pueden llevar los elementos necesarios para hacerla. Claro, para empezar desde cero en su casa y tener su propia huerta y consumir verduras orgánicas. También vamos a contar con una visita de un grupo de personas de desvío Arijón que van a realizar una venta de... van a realizar más bien una venta de una feria de agricultura ancestral. No solamente va a estar este grupito de personas de desvío Arijón, sino también va a venir una escuela de Santa Fe, la Pascual Echagüe, que nos van a exponer un trabajo de investigación referido al medio ambiente. Muy bien. Bueno, Nati, bienvenida. ¿Y qué más tenemos para esta jornada de festejos? Bueno, gracias y bienvenido a ustedes. También va a haber, en la finalización del proyecto, va a venir Dionisio Navarrete a cantar y unos chicos de San Jerónimo van a hacer una obra de teatro. Y desde ya los esperamos que vengan a disfrutar de este lindo momento con nosotros y invitamos a toda la comunidad. ¡Gracias!